Hola, buenos días, familia, que de cachondeo, pero buenos días, buenos días, que primero voy a ir a buscar un papel, si, importante el papel, bueno, este vídeo va a ser antes o después del, Conchi, espera, no lo sé, es que hemos, este será antes, vale, como hemos ido a la rehabilitación, bueno, he ido para que te hicieran la rehabilitación de la espalda, y eso, os hemos dado unas cosillas, un poco con la coche, para ir para allá, la zona, y bueno, este dice, Conchi, que va a ir antes, pues, este va a ir antes, el otro después, eh, vale, que vamos a saludar, porque el saludo lo hicimos en otro vídeo que nos escucha, vale, si, que bueno, si, que tenemos un vídeo que es enojado mudo, eh, y vamos a mirar, para poner al Conchi, le ponen, o sea, vamos a ponerle al lado, más o menos, lo que vayamos viendo, a ver si sé hacerlo, vale, para ponerlo encima, es una lástima, porque las cosas improvistas que, que, que salen, que dices, que no, está para aquí, para allá, pues, no lo sé, si alguno sabe leer los labios, o alguna, pues, si, se enterará más que nosotros, se dice luego, claro, bueno, que vamos a, a saludar, a Antonia, Antonia Nieva Rodríguez, de Málaga, un beso guapa, que me dijo que la saludáramos, saludada, y a, Celia Velasco, de Buenos Aires, un beso guapa, y que, que, si alguien nos ve de otros sitios, o lo que sea, lo decís, y así, mandamos un saludo muy grande, desde aquí, desde España, desde Aragón, 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 Tiki, Tati, 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 T Casi siempre que compro patata lo digo. Tuvérculos. Bueno, va, espera que os voy a bajar. A ver, que esperaba así, que si no, espera, 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 a ver, ya. No, no hace falta, es que si no, no me veo. No se ve, claro, es que la tengo recogida. Ahí dejamos luego a Julián. Ah, es de eso, ahora sí. Aceite oliva de este del suave. Para hacer cosas suaves. Para hacer cosas suaves. A 3.90 la botella, ¿vale? Sí, ya se pasó. Este año con la seguía, pues otra igual, anda, que menos olivas, más espachurradillas, menos litros de aceite, ¿qué pasará? Bueno, galletas para el desayuno y para lo que se quiera, ¿vale? Pero bueno, para el desayuno. Con nocilla para merendar. Con nocilla también. Para merendar. Para merendar. Para merendar. O para recenar. A 1.35 las marías. Las marías, madre de días. Y las juanas. Madres de días. Las marías. Le he cogido morros aquí a Julián. Ha cogido un paquete. Galletas de estas de chocolate. Ya sabéis que... Vamos a abrirla por si alguien no las conoce, porque como las va a necesitar. Cuidado. Cuidado que no se caiga, que si se recaen, se porroñan. No. Ya lo veo. Esta, pues ve y mira. Son de chocolate. Son ya los veteranos y veteranas de los que no se veis. Espera. ¿Cuál es el superval? Eh... Ya sabéis que cojo y meto. Esta allí tica. La meto entre medias de estas. Dos de estas. Entonces... Coge las tres. Espérate cariñón, que te he dicho que iba a buscar el superval. Bueno. Ahí. ¿Veis? Hago así. Y mirad. ¿Veis, no? Están sin pegar, claro. Pero, a la hora de sabor, están buenísimas. Y te hagas una pasta. Porque, ya veis, el grosor de galleta de chocolate que tiene. Mira. Aquí tiene... Va cogiendo de estas y de estas. ¿Entiendes? ¿Veis? Y la sujetáis así. A los pequeños o eso que le vayáis a dar. Sujetadlas así. Como hace Julián. Moja. Na, 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 na. Ja. Eh... Yo no he sido. Ha sido Julián. Que se ha desparramado un trozo de galleta. Pero no preocuparse. Que no... Que no la vamos a pisar. Ni la vamos a hacer nada. Porque ha desaparecido. ¿Eh? Ya sabéis. A ver. Abajo me ponéis quién pensáis que se ha llevado el trozo de galleta. Ya sabéis que son aspiradoras de cuatro papitas. Pero bueno. A ver quién ha sido la más viva. Eh. A ver. Abajo me lo ponéis. A ver si acertáis. Si, si le ponéis. Pero vamos. Ya sabéis que... Eso. La veteranía tiene un grado. No con imagen sacista. Bueno. Galletas digestivas. Que vienen dos paquetes. Y estas me gustan mucho. Me encantan. Vale. Y estas también. Le metes una galleta de chocolate entre medias. Que está buenísima también. Bueno. Yo no. Contra las restas. Las dos de fuera con las de dentro. O sea. Que te equilibras un poco. O también. A uno cuarenta y cinco. Está. Los dos paquetes. Bueno. Ha podido ser el Toby también. Que también está. O sea. Pueden ser. O nada o cena. Que pasa. Porque ha sido uno de los tres. Que te relames. Que te relames. Venga. Eh. Leche. Tú has dado más pistas que yo. Yo no. Leche desnatada. Ahora hemos cogido la caja. De seis. De seis. Brick. 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 Ah. Que era el brick. Que me he confundido. Ah. Aquí. A cuatro. Sesenta y dos. Es que me he equivocado. Yo he visto leche. Ah. Y la leche. los he cogido yo porque sabéis por qué panes de leche porque a Julián le encanta hay veces que ya las dos y media a las diez no tienes muchas ganas y coges un bullico de esos coges unos trocicos de jamón unos trocicos de queso o un agua así y con uno o dos y un poco de y ya bueno esto dos euros y viene pues seis y doce doce, vienen doce no, no vienen doce van empaquetados individualmente están aquí doce van empaquetados individualmente para que no se resequen está muy bien, porque van en el interior también van a ser a ver si os lo puedo mostrar bien están individualmente envueltos, o sea muy lindo luego ayer pues me apetecía para cenar eso cedemos un sándwich vale pero no tenía más que sin corteza pero a mí no me gusta se desarman de toda la vida entonces he cogido el familiar que trae 26 rebanadas para eso y si algún día pues no tienes pan o no te apetece ir a comprar pan pues también sirve también es pan vale a ver a 1,25 luego hemos cogido dos 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 barras de pan de esta de con aceite con aceite lo que pasa que hay una y media porque la otra media se la llevaba porque si no no tenía bocadillo es otra igual que esta a 50 céntimos cada cada barra vale me quita la apoyadora ahora que me lo había puesto la mano encima del paquete el paquete había puesto la mano en el paquete el paquete de azúcar mira en el paquete dos kilos que os quería decir con chía porque ayer hice café de grano de gordo es que hay que buscar las perrerías de antaño cuando pasaba mucha nada de esto para hablar de hoy en día y os explica tengo molinillo para molerlo pero no no hace falta molerlo vale entonces cojo echo en una cazuela eche un litro por ahí o litro y algo de agua y dos puñadicos de granos de café lo pones que hierva y el café de julian entonces vas removiendo cuando ves que ya está negrico como te gusta a ti que te gusta un poco más suave pues más claro claro apagas el fuego entonces que hago le echo en la jarra esa le echo azúcar y el café y le doy vueltas entonces luego lo tiene frío y ya a la neverita y ya no tienes que charlar y ayer voy a rellenar el cacharrico de azúcar y no había nada digo pues hay que comprar y he cogido dos kilos entonces cogemos eso de dos kilos que está a unos 70 y luego luego por último y no menos importante porque dos cacharros dos packs de estos de chorizo de pamplona porque a nuestro chico le encanta le encanta los bocadillos con chorizo es como su padre a mezclar entonces metemos mortadela chorizo o jamón de ayor chorizo queso con chorizo el chorizo en todo una cosa lo voy a decir en la tripa como decía mi abuela que ya habéis dicho más de una vez que en la tripa se junta todo pues que más nada que se junte antes de que caiga a la tripa los meto los meto así individuales bueno pues sí y estaba a un 80 cada cada paquete vale total 27 con 36 ay bueno deciros que el café este es de Portugal que no lo trajo la chica si creo que fuera Portugal fueron estas vacaciones creo creo que es de Portugal bueno pero bueno por cerca de Almería y eso y pues se compraron y me trajo cuando eso la otra vez trajeron dos paquetes esta vez uno pero que muy bien ya te digo economizamos porque claro si lo muebles tienes para menos cantidad o sea para menos y todo es fuerte se hace peor y no hace falta moler para mi gusto se queda muy bien entonces un poquitito leche que tienes el porcarito para después de comer o para el desayuno o para media tarde para lo que quieras para lo que sea para las galletas para lo que queráis y se ahorra porque quieras o no como todos bueno ya no digo nada más que esto ha sido todo que espero que se escuche el vídeo hombre que si se va a escuchar si no miren me he metido un guantado al micro al micro y a la que pone el micro igual que es que otra vez nos ha pasado vale y lo hemos tenido que grabar más veces vamos a probar el probado y funcionaba sabes que ha pasado digo que ha pasado que no se escucha que no se ve y digo otra vez otra vez le hemos borrado le hemos vuelto a repetir pero claro en este caso se grabó no se verificó si se escuchaba falló por parte de los dos pero bueno entonces ya no había las cosas había cosas que se habían empezado o gastado o un youtube bueno pero nada sin mayor importancia intentaremos apañarlo de la mejor manera posible total para no perderlo para no perderlo claro entonces así nos reiremos un rato a ver si lo sé hacer si lo sé hacer pues oye que no pues lo mismo se va a llevar bueno que espero que os haya gustado que le deis el like que me apoyéis que así si le dais like así te apoyó si le dais like me ayudáis un montón y sobre todo se lo guarda a todos que veáis los anuncios porque si los saltáis yo no cobro nada vale entonces eso que espero que os haya gustado que me cometáis lo que queréis y que Julián no sé que os va a decir pues resulta que estaba ahí es que esta bolsa están jugando la nala y la cena esta bolsa pues cogemos metemos las botellas de plástico y luego vamos al contenedor amarillo para tirarlas y echamos el paquete de galletas que ha cogido el coche de chocolate y la quieren y le he echado ahí a la bolsa porque como también es plástico pues va mira nala ah mira nala entonces se conoce que ha olido el paquete y se va ahí una bolsa y digo se la ve ven ven la cena y la nala y ahora ven el toby toby ven cariño ven para que te vean toby ven cariño toby ha desaparecido el toby toby no sabemos donde está en casa ah que está en el parque con la cuerda está con la cuerda pues lo veréis lo veréis en otro vídeo vale está entretenido pues le vamos a dejar bueno es que les ha quitado la cuerda a estas dos y se va ahí al parque se queda en la puerta mirando hacia afuera vale con las patas y la cuerda ahí en la boca y ahora estaba ahí con el rabio y así como diciendo ven a quitarme lo anda bueno que os queremos mucho y que como siempre decimos que mañana más y mejor besotes y abrazotes adiós cuidaros y nada que disfrutéis del día a día vale del día a día y si queréis ver a Julián hacer un poco de deporte en el vídeo no digo nada ya lo veréis no que lo tiene que ver porque me lo dice el aficio veréis el vídeo de bajar a Zaragoza ahí está y ahí sale vale venga que os queremos adiós hasta mañana hasta luego un poco de deporte y que os queremos que os queremos